Desde el Partido Socialista de Extremadura exigimos que Vox haga pública cuáles son las donaciones que les hacen. Exigimos que Vox haga pública cuál es la financiación que tiene en Extremadura. Porque ya ha habido algún partido que ha ido dopado a las elecciones y no queremos encontrarnos con que este partido de ultraderecha también vaya dopado a las elecciones. Por tanto, exigimos que Vox-Extremadura aclare de dónde proviene su financiación.